¿Qué tal? Somos desde un pueblecito de Castilla-La Mancha, de Rodríguez de Ciudad Real. Os acúrganos, estamos encantados de estar aquí. Vamos a intentar pasar muy bien con todos vosotros. El siguiente tema es en español, en estallano. Lo canto yo. Lo canta el bajista, Antonio Delicado. Espero que os guste. Esta canción va para los noventos del rock and roll. Y para los que no lo saben, pues también, oye. Se la voy a dedicar a otro mundo, ya que estamos. Se llama Hielo, Magia y Fuego o algo así. En mi sillón, donde te lo quieras imaginar cada uno. Allá. Hielo, Magia y Fuego o algo así. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!